El Gobierno Nacional y Distrital crearon una Mesa de Garantías en Bogotá con el fin de salvaguardar los derechos humanos durante las manifestaciones convocadas para el próximo 20 de julio. Además, incluyen la llegada de grupos de primera línea de diferentes zonas del país a la ciudad. La Mesa de Garantías busca establecer medidas para evitar la vulneración de los derechos humanos durante las jornadas de manifestaciones. Para escuchar a los jóvenes y junto con ellos darles garantías, tranquilidad, para que el ejercicio de la protesta no solamente sea para quien decide salir a protestar, sino también para quien decide no hacerlo. Siempre como premisa y valor superior, la no violencia desde ningún punto de vista. La Mesa se instaló de cara a la jornada de protestas convocadas para el próximo 20 de julio. El distrito alista los detalles para este día. El 27 de julio volverá a sesionar en Bogotá la Mesa de Hoy de Diálogo Social y Garantías convocada y presidida por el Ministerio de Interior. Escuchar y disentir es y debe ser compatible. Así construimos entre todos Estado Social de Derecho. Gracias, jóvenes de Bogotá y Colombia. El Gobierno Nacional sostendrá otro encuentro a finales de este mes. El 19 de julio sesionará la Mesa Distrital de Garantías presidida por Gobierno Bogotá prevista nuestro protocolo para que entre todos aportemos esfuerzos individuales. Sus colectivos para proteger la movilización social pacífica que diversos sectores convocan para el 20 de julio. De forma paralela, la Secretaría de Seguridad y Policía Metropolitana de Bogotá trabajan en la aplanación de puestos de control a orden público para este día.